Estamos en la olla comunitaria de las delicias, este es silo de silite de palomatero. ¿Cómo está? A ver, la arroya está... no le falta. No sé, ahora le falta. Aquí este tiene cartón, ve. Estamos en la olla comunitaria de las delicias y en la mesa solidaria. Acá en las delicias, hoy sábado 9 de mayo de 2020. Así está pues esta lentejada. Gracias a la operación Sonrisa, a la operación Pau, a la operación de la banda solidaria. Sí, lo voy a decir para el entero. Estamos con los jóvenes de las delicias, acá haciendo el mural, en la olla comunitaria. Espaldita, espaldita, espaldita. Y en esta mesa solidaria, en esta cuarentena, todo el mundo está en paz en silo de. Camellándole pues a las donaciones, a las ollas comunitarias. Y estamos aquí en la olla de las delicias y en la mesa solidaria. Y se está pintando también aquí en la iglesia de San Martín. La primera iglesia de Siloé. Sí, lo voy a decir y te de. Sí, lo voy a decir y te de para nosotros. Entonces, las delicias, unos haciendo morales, otros la mesa solidaria, otros el almuerzo. Estamos en las delicias. Sí, lo voy a decir y te de para nosotros. Esto es la actividad de la cuarentena. Por el COVID-19, ha logrado que los jóvenes de todos los parches se vuelvan solidarios, hagan sancochos, hagan mesas solidarias. Esto es importante porque es parte de la convivencia. Estamos en las delicias. Y lo voy a decir y te de para nosotros. Y lo voy a decir y te de para nosotros. Sí, lo voy a decir. Gracias por ver el video.